Hola, hola. Es hora de PerfBytes. ¡Panic! ¡Panicos! ¿Qué carajos es PerfBytes? ¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos! ¿Se le ven que te ques con todo? Bienvenidos al podcast de PerfBytes en Español. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de PerfBytes en Español donde en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que viene a platicarnos de algunas aventuras que vienen próximamente acá en el área de Latinoamérica y que no queremos que se lo pierdan porque vamos a estar muy involucrados haciendo muchas cosas y ayudando a muchos, que espero que todo salga bien. Entonces, con nosotros tenemos hoy a nuestro amigo y pues creo que ya sujeto recurrente aquí en el show, nuestro amigo Federico Toledo. Amigo Fede, bienvenido. Buenas, buenas. Un placer estar nuevamente por acá compartiendo el centro. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy contento y emocionado de tener de nuevo esta experiencia, de tenerte pues viniendo a platicarnos un poquito de todo lo que viene pues de parte tuya, de parte de Abstracta y de algunos otros más que pues no eres el único culpable de todas estas situaciones. Y pues para hacer un poquito más de, bueno, no tanto suspenso a los que nos están viendo, escuchando, ya saben, si quieren comentarios, likes, estrellitas, todo el asunto, podcasts, YouTube y todo, donde nos vean. Hoy vamos a estar hablando de dos cosas, el Whopper o la Whopper, depende de dónde estén, en Latinoamérica, porque sí lo he escuchado ser referido de ambos modos, la Whopper y el Whopper. Y la Quality Sense Conference, que también vamos a tener como es costumbre, pues un doble combo, ¿no? Lo cual a mí se me hace súper agradable y sobre todo porque yo ya lo experimenté una vez. Tristemente, fue solo el 2022, me parece, cuando ahí estuvimos. Me acuerdo que llegué así rayando un poquito tarde porque, bueno, justo una semana antes me pega el COVID, híjole. Entonces yo pensé que incluso no lo iba a lograr y, pero bueno, que atraso el vuelo tantito, me recuperé y llegué justo con prueba negativa en mano a decirles, ya llegué a Whoperear. Pero una gran diferencia que hubo en ese Whopper es que fue en inglés. Yo me acuerdo que tuvimos a gente como Mark Tomlinson, estuvo Paul Holland, estuvo el mismísimo Eric Proigler, también, ¿se podría decir papá del Whopper? Bueno. Uno de los papás. Y pues hubo mucho intercambio, ¿no? Muchos de Latinoamérica que estuvimos ahí con varios de Estados Unidos y hasta Europa. Tuvimos a nuestro amigo Henry, que tuvimos al Mudena, tuvimos ahí toda una hecatombe de performance en el Whopper en ese año. Y, bueno, por causas personales, yo sé que hubo otro Whopper el año pasado en Chile, si mal no recuerdo, totalmente en español. Y yo no me imagino cómo es esta diferencia, porque yo ya lo viví, pues, en inglés, ¿no? Y, amigo Fede, creo que quisiera abrir ahí que nos platiques cómo estuvo Chile para que, pues, bueno, quien está considerándolo le den más ganas, ¿no?, de ir a experimentarlo. Yo creo que estuvo buenísimo. Bueno, tal vez, primero, bueno, seguramente si las personas que siguen este canal ya saben lo que es el Whopper, el Workshop on Performance and Reliability, que es un workshop, yo siempre lo presento como el más relevante o el de mayor prestigio en el área de performance. Existe desde el 2003 y ha estado hosteado en empresas súper reconocidas, desde Google, Facebook, no sé, un montón de empresas. O sea, generalmente se hacía en Estados Unidos y Europa. Y en el 2022 fue la primera vez que lo trajimos para acá, para Latinoamérica, fue en Uruguay. Y, como bien dijiste, el año pasado, en Chile, fue la primera vez que se hizo en español. Y para nosotros fue un experimento, porque también era, bueno, encontraremos suficientes personas dedicadas al testing de performance que le vean valor a un taller de este estilo. Son tres días que nos encerramos a compartir experiencias, discutir, hacer preguntas. Realmente tendrá valor. Y la conclusión fue que sí, que tuvo muchísimo valor, se vivió súper especial. Nos dimos cuenta de que hay una comunidad de performance en Latinoamérica súper buena, súper potente, con muchísimo conocimiento. Y quizá nos estaba faltando un lugar como este donde poder encontrarnos, conocernos, generar vínculos y compartir lo que cada uno y cada una ha experimentado y brindarle ese conocimiento, esas experiencias a los demás, ver otras perspectivas. Me acuerdo que el año pasado tuvimos personas de México, de Colombia, de Chile, de distintos, bueno, varios de Uruguay. Y cada uno aportando distintas visiones, tanto experiencias que ocurrieron acá en Latinoamérica, por ejemplo, Charlie de Argentina nos compartió cómo sacaron una aplicación móvil en seis meses e hicieron un montón de pruebas de performance y compartió toda esa experiencia, a otros que tal vez damos servicios o trabajamos remoto para empresas de Estados Unidos, entonces nos vinculamos a otro tipo de realidades. Pero es una realidad muy común en Latinoamérica. Entonces como que entender esas cosas que vive cada uno y esos aprendizajes creo que enriquecen mucho a cada profesional que está dedicado a esto como para después llevarse esos aprendizajes y formarlos en práctica. Fíjate que ahorita, como lo describías, cuando mucha gente me pregunta o lo he platicado en algunos shows, yo digo que... Porque es un poco diferente, ¿no? No es esta conferencia habitual donde tienes a un grupo de, pues, asistentes, espectadores, sino esa puerta cerrada y están ahí varias figuras del performance a nivel mundial compartiendo, pues, estas experiencias, ¿no? Estas experiencias donde cómo resolví algún problema, qué es lo nuevo que estoy probando o qué es lo que me funcionó. Y que, pues, a mí me suena un poquito así como esta junta de Illuminatis, casi casi que nos ponemos togas todos ahí de el perfluminati casi casi de todo el mundo. Pero creo que es una experiencia increíble que nos trae... Yo aprendí muchísimo en el Wopper que estuve en 2022. Te abre la mente a muchas otras perspectivas, a otros modos de actuar y a algunos donde tú a lo mejor tienes esta idea que se debe hacer de un modo y no. Hay otro. Yo sigo trayendo a colación aquel escandaloso momento en el que Almudena dijo que no le importa qué herramienta usen siempre que entreguen los resultados en un formato. Recuerdo como por todos lados escuchabas a la gente casi casi algunos ponerse a llorar y decir, no, ¿cómo dijo eso? Además de algunos retos muy importantes que pues no te imaginas a veces que un ingeniero de performance puede tener o te lo imaginas perfecto, lo has vivido y lo arreglaste de otro modo. No sé, hay una cantidad de situaciones ahí que me encanta cómo fue saliendo en... pues en ese Wopper que estuve, ¿no? Además de que hay un... pues una temática, ¿no? Se sigue un... punto a discutir alrededor de performance al decir verdad no recuerdo cuál fue la temática en aquel Wopper que estuvimos en Uruguay. Sí, performance continuo era. Ah, ok. Performance continuo. Muy ad hoc, muchas de las cosas. Claro, Almudena aquí sacando derechazos, izquierdazos, performance continuo sin parar y que... bueno, no solo, de nuevo, no solo fue esto, ¿no? El año pasado en Chile también tuvieron un... pues una temática, ¿no? ¿Cuál fue el año pasado? La temática un poco por haber sido el primero quisimos hacer algo bien abarcativo, bien genérico, entonces planteamos como el estado de las pruebas de performance en Latinoamérica, entonces realmente eso daba la posibilidad de hablar de cualquier experiencia de pruebas de performance. Este año, que creo que no lo dijimos todavía, va a ser en Colombia el 23, 24 y 25 de octubre, la misma semana que ocurre la Quality Sense, que ahora un poco más de eso después, pero ahora en Colombia lo que vamos a hacer va a ser hablar, la propuesta, la temática de este año es historias o aprendizajes o desafíos en pandemia y realmente lo que nos imaginamos un poco en un inicio cuando proponíamos esto era poder compartir esas historias, esas batallitas especiales que se dieron o esas situaciones especiales a partir de lo que nos trajo la pandemia y no me refiero a uy, ahora tengo que trabajar desde casa o los problemas de trabajo remoto sino, no sé, trabajo para un sitio de e-commerce y de repente de un día para otro se duplicó la cantidad de gente que empezó a comprar online. Entonces, ¿cómo nos acomodamos de infraestructura? ¿Qué preparaciones y qué desafíos tuvimos? Un poco esa es la idea de este año, lo que tampoco cierra la puerta a alguien que no haya tenido ninguna experiencia específica relacionada al COVID, sino que intentamos que sea como el hilo conductor o el punto en común entre todas las propuestas, pero también si alguien tiene algo interesante para compartir de performance y no se relaciona específicamente, directamente, también son bienvenidas esas propuestas. De hecho, este tema de pandemia, pues sí, creo que todos pasamos por un tiempo muy interesante. Yo creo que cualquier historia, tú mencionas mucho enfoque a esta sobrecarga súbita de utilización en plataformas en línea, pero yo creo que hubieron muchísimos cambios, no solo ese, cuando estuvimos en esta época de la pandemia que pues no hubieron muchos cambios, hubieron muchas cosas que tuvimos que aprender a adaptarnos y ver pues cómo seguir sacando adelante el trabajo, los proyectos, este micrófono anda loco y moviéndose para todos lados, una disculpa a todos los que nos están viendo. y yo creo que todo esto no solo, como dices, ahora sí que el pez gordo es hablar de estos proyectos que generaron una cantidad de tráfico extra y de carga, pero también tuvimos cantidad de cosas que cambiaron equipos, cómo trabajábamos entre nosotros, cómo se llevaba, a mí en lo personal me tocó equipos internacionales, más internacionales súbitamente y que pues tal vez estoy spoileando un poquito el que yo estoy planeando aquí traer, pero con países que después entraron en guerra, que después tuvieron otras situaciones que pues argumentablemente vienen de la pandemia, pero que generan cambios en cómo se va a lograr esta, pues mantener un buen performance, ¿no? Y creo que es súper, la gente va a sacar mucho de ello porque a veces lo platicamos, pero no sabemos qué vivió cada quien en estos días de pandemia, qué soluciones tuvieron que sacarse de la manga, que de nuevo, hasta modo de trabajar, modo de hacer performance, modo de usar pantalones o no durante las juntas, no sé, esa obsesión de estar sin pantalones, yo siempre traigo pantalones, pero algunos ahí se dieron vuelo, ¿no? Yo siempre digo que este taller también uno lo puede ver como una consultoría gratuita, por un lado, el taller es gratuito, hay que enviar una propuesta, el comité lo va a evaluar, lo vamos a evaluar, y vamos a seleccionar las 20, 25 propuestas más relevantes, y se invita a esas personas a que asisten, ¿sí? entonces el taller no tiene costo, ahora, uno cuando expone, no solamente comparte y entrega valor a los demás, después, los demás, que van a ser 20, 25 profesionales del área de performance, van a contribuirte haciéndote preguntas o al consultor te analiza el caso y te dice ¿y por qué no usaste esta herramienta? ¿por qué no lo hicieron así? Y chequearon tal y otra cosa, eso me parece que tiene un valor enorme para las personas que se animan a compartir su experiencia, no solamente desde el punto, por eso insisto, no es solamente compartir la típica charla de conferencia, que si yo hablo soy yo el que entrego valor, no, en este caso, si yo hablo también recibo valor, probablemente la persona que habla es la que recibe el mayor valor, porque le van a hacer preguntas sobre su proyecto y le van a terminar llevando a otro montón de aprendizajes o otras preguntas u otros experimentos para hacer el día de mañana si sigue trabajando sobre ese mismo proyecto. Es un, y vamos a compartir algunos de estos detalles, tenemos videos, tenemos blog posts donde describimos cómo funciona el Whopper, porque no es como bien dices, me paro al frente, expongo mi caso y me bajo, no, en cuanto termina uno de exponer el caso, agárrense porque ahí viene no una serie, sino es, yo creo que un turbo combo de preguntas y respuestas, ¿cuál fue el récord en Uruguay? Creo que nos tardamos, creo que un solo día con un, y con un presentador y otra pregunta, ¿y cómo hiciste esto? ¿y cómo logró esto? Yo hubiera hecho esto y se vuelve una discusión súper dinámica, súper, pues a veces hasta se calientan, tenemos que sacar una tarjeta roja y expulsar un poquito a la persona que se emociona hablando del tema, pero de nuevo no es una bill, el WAPER no es una bill conferencia, una bill presentación, yo creo que quienes estén interesados, manden por favor, vamos a compartir también enlaces aquí abajo en redes sociales y todo, donde pueden averiguar cómo se vive, verlo, porque de nuevo hay un videíto, leer un poco más de detalles sobre qué hacer, qué mandar, porque ahora que haces este punto, no es una bill charla, una bill presentación, no requieren slides, no requieren, tienen que traer una experiencia de un proyecto y platicarla, si necesitan un PowerPoint o unos slides, una pizarra, danza interpretativa o lo que necesiten para platicarlo, yo creo que ese es otro punto muy agradable del WAPER, que no es una presentación de charla, y es más, yo cuando hice la mía traía algunas cosas que sobre la marcha fue así de, ah es cierto y también hicimos esto y también fue aquello y también pasó lo otro y otros que tristemente pues se me olvidó mencionar, pero gracias a que es esta conversación me hacen la pregunta y cómo obtuviste la utilización de esto o los patrones para diseñar la prueba de carga, ¿no? Ah, pues se hizo así, se hizo así, qué bueno que me recuerdas esto y esto, entonces es una, es un debate, creo yo, un panel casi casi que se vuelve, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa más a destacar es que la edición de este año la estamos organizando entre cuatro personas, estamos acá con el amigo Leandro, también participando en la organización, está Jennifer Sánchez de Colombia, ella es la que juega de local este año y está también Andrey Guchín de acá del equipo abstracta, que con Andrey fue con quien organizamos el año pasado y igual, así que estaremos los cuatro allá en Colombia y las personas que vayan enviando propuestas, iremos ahí revisándolas y dando feedback, viendo cuáles son las mejores y mandando las invitaciones. Tenemos confirmado ya el lugar, va a ser en las oficinas de Andaba, en un lugar muy lindo ahí en Colombia, en Medellín, y bueno, quedan muy pocos días para mandar las propuestas, así que les animo que si están ahí con ganas de compartir algo, con la posibilidad de viajar a Medellín, esto es solamente en persona, este tipo de conferencia la estamos organizando de esa manera porque sería como muy complejo llevar la dinámica de manera híbrida, así que por ahora lo estamos haciendo en persona, por eso, si tienen algo para compartir, si animan a estar en Medellín para esa semana, los animamos a que envíen la propuesta lo antes posible para que puedan ser considerados para participar. Sí, absolutamente, no se lo pierdan, aquí en el episodio vamos a poner links de nuevo, cómo a mandar propuesta, de qué se trata, un video, una descripción, conferencia y todo lo demás. y hablando de conferencia, amigo Fede, platícanos un poquito después porque como dije, es un combo, no van solo al Whopper sino lo que sigue después. ¿Qué es la Quality Sense? En este caso vamos a hacerlo al revés, primero va a ser la Quality Sense, lunes y martes y de miércoles a viernes va a ser el Whopper. Porque, y esto lo traigo un poco más a la historia de cómo se organiza, cómo se originó todo esto, participé de un Whopper en 2019, yo viví en Estados Unidos muy cerca de Eric, de Eric Krogler que es el organizador, pero una cosa u otra generamos un buen vínculo y de ahí surgió la idea de che, ¿por qué no lo hacemos en Uruguay? Ya que yo me estaba regresando a vivir acá a Uruguay y él todavía no tenía definido dónde iba a ser el próximo Whopper, entonces de ahí surgió la idea de organizarlo en Uruguay. Y como íbamos a tener tantas personas de Estados Unidos, distintos lugares de Latinoamérica, de Europa, en Uruguay participando del Whopper, pero es algo cerrado, entonces dijimos, bueno, ya que todas esas personas que tienen tanto conocimiento van a venir acá, tenemos que generar algo, un espacio donde esas personas también puedan buscar de manera gratuita su conocimiento a la comunidad. Y por eso inventamos hacer la Quality Sense en la misma semana. Y esa fórmula es la que seguimos repitiendo. La misma semana hacemos Whopper y Quality Sense. y bueno, por eso en esta oportunidad también vamos a hacer lo mismo. El lunes 21 de octubre va a ser la Quality Sense Conf online. El martes 22 va a ser en persona en el mismo edificio ahí también tiene lugar para 300, 350 personas. Las charlas van a quedar grabadas y disponibles un poco después de la conferencia y después vamos a tener tres días del Whopper. Así que va a ser una semana a full, una experiencia completa. Ahí tenemos algunas actividades de networking también para sponsors, speakers y los participantes del Whopper. Así que va a estar bien entretenida esa semana. Es este... Sí, yo me acuerdo en el... en la primer Quality Sense Conference o Conf, ya no sé cómo se pronuncia. Luego me confundo un poquito con cómo pronunciar las cosas. Pero en esa primera me acuerdo tuvimos tracks y aprovechó en inglés, luego en español, se hizo acá toda la mezcla aprovechando que pues había gente de tantos lugares y no sólo referente a la Whopper, me acuerdo que tuvimos también de fuera de las comunidades de testing no sólo relacionado a performance, sino que la Quality Sense es QA y como decimos en México atásquense, hay por mayor de todas las áreas, todas las divisiones que yo creo que también el lado de que tienes el track virtual ayuda muchísimo a que no... pues no se limite ¿no? a sólo la gente que puede estar ahí, sólo los... pues los que tienen el chance de transportarse ¿no? Y por el otro lado, cuando tienes el presencial, bueno, ahí en persona tenemos mucho relajo, luego hay actividades después, antes, nos vemos, nos conocemos, platicamos, yo creo que ese también es una experiencia que pues no se pueden perder, ¿no? Yo creo que esto pues lo dejo más como un aviso a todos los que no... a lo mejor no están en performance, pero quieren pues ir a platicar de QA, abrirse un poquito a todas estas experiencias, también tenemos propuestas, ¿no? También tenemos ¿cómo se dice en español? CFP, maldita sea. Es llamado a speakers o a propuestas. Llamado a propuestas, gracias. Y pues del que también está acá la información, vamos a estar compartiendo los enlaces, todas las descripciones y amigo Fede, creo que tenemos límites, ¿no? En cuándo mandar y cuándo se revisa todo esto, ¿cómo andamos de fechas? Sí, estamos bien sobre la fecha, tenemos tiempo hasta el 2 de junio, una acotación más sobre la Quality Sense, este año el foco que le estamos queriendo dar está enlineado a inteligencia artificial como la mayoría de las conferencias porque es el tema más candente en este momento y mucha gente se está preguntando, ¿no? ¿Qué más tengo que aprender para seguir siendo relevante en la industria? No me interesa tanto la discusión de si el día de mañana los testers van a tener trabajo o no, si la inteligencia artificial nos lo va a robar, me interesa que conversemos sobre cómo probar qué cosas tenemos que aprender para poder seguir siendo relevantes y eficientes en nuestro trabajo y qué herramientas existen por ahí y que se están viniendo con esta nueva ola de inteligencia artificial que podamos aprovechar desde nuestros roles. La conferencia, bien decías, es de calidad en su amplio espectro, ¿no? no solamente performance, no solamente QA, pero también son bienvenidas las personas que trabajan en desarrollo, en diseño, en otras áreas que quieran compartir alguna temática de calidad porque creo que eso también refleja uno de los grandes valores que creo que varios promovemos, que la calidad no es responsabilidad de un rol solo sino es de todas las personas que desarrollamos software, así que por ahí también son bienvenidas esas propuestas. Pues, amigos, amigas, todos los que nos estén escuchando, ahí lo tienen, no se pierdan desde muchos frentes, ¿no? Pueden mandar a la Whopper, el Whopper o como le quieran decir, le Whopper, ya vamos a volverlo inclusivo, ¿no? Yo creo que y manden sus propuestas si es que quieren traernos alguna experiencia que hayan tenido especialmente pues de pandemia, de nuevo, todo es bienvenido y para la Quality Sense Conference pues envíen sus propuestas si quieren ir a presentar, ya sea que si no pueden viajar, bueno, pues van a poder hacer una presentación virtual y si pueden estar ahí pues qué mejor y si pues no está en sus planes todavía o todavía no se sienten a gusto de ser presentadores o cosas así, pues también asistan si andan por ahí, si pueden viajar a el evento como tal, buenísimo, no se lo pierdan o pues bueno, supongo que la parte virtual también gratuita, totalmente abierta, registrable, ¿no? Sí, por supuesto. Las inscripciones se van a abrir más hacia septiembre como la conferencia es en octubre, seguramente en septiembre en algún momento, así que también la invitación es para mantenerse al tanto de las novedades que nos sigan en redes que siempre estamos compartiendo de sus avances en la organización del evento. Esténse pendientes, vamos a estar platicando, yo creo que amigo Fede sigan a Abstracta en LinkedIn, Twitter, TikTok, todo eso, ¿no? Sí, los web. ¿TikTok? ¿En serio? Yo lo decía por... No creo. Sabía. Sí, todavía algunos no estamos listos para esas cosas. Y bueno, ¿algún último mensaje que le quieras pasar a los que nos están viendo, querido Fede, sobre Wopper, la conferencia, cosas que vienen? Sí, que estén al tanto, que se animen a participar, que de una forma u otra aprovechen el evento. Yo me enorgullezco diciendo de que somos el evento de testing de este nicho donde más hemos logrado cruzar fronteras y me refiero no solamente al hecho de que estamos cada año haciéndolo en un país diferente, sino que hemos logrado traer referentes de distintos países, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso de India también. o sea, creo que lograr tener esa diversidad de speakers nos agrega una diversidad de perspectivas y eso creo que tiene un valor per se. Así que ojalá puedan aprovecharlo porque es una conferencia que la estamos organizando con mucho esfuerzo, con mucho corazón, le tenemos mucho cariño y mientras más personas puedan aprovechar todo esto que estamos generando, más felices serenos. No, pues hay que incrementar esta felicidad al máximo, gente hermosa, gente bella viendo aquí este show, este episodio, estén al tanto, no se lo pierdan, es de verdad una experiencia, una vivencia. Si van al Whopper, yo creo que ese cambia vidas probablemente, no, sí, sí, creo que sí. No es que la Quality Sense Conf se quede atrás, un lado muy privado con mucho discusión y todo acá hasta calorado a veces y por el otro la Quality Sense Conference donde sí, de nuevo, van a tener speakers internacionales, pueden ustedes ser speakers internacionales y pues no se lo pierdan. Algún detalle más que se me olvide, links, notas, todo lo verán en los comentarios, en pantalla y si nos ven compartidos en redes sociales, ahí verán toda la información necesaria. Agregamos las gracias para vos Leandro por siempre estar apoyando en la discusión del evento, así que contento también de que te tendremos por allá por Colombia. Por poco no se logra pero ahí andaremos, así que no se lo pierdan, amigos, amigas, allá estaremos y pues nos vemos para Whopper y Quality Sense Conference en octubre. Fechas, comentarios y todo aquí los detalles del episodio. Y pues bueno, con eso querido Fede, yo creo que nos despedimos y te mando un cálido abrazo y nos vemos pronto por allá en Colombia. Total, un abrazo para todos. Cuídense todos y pues no se lo pierdan, estén sintonizados que estaremos trayendo también más novedades. Chequen los links, chequen todo y por ahora Perfights out o fuera, cambio y fuera y cuídense mucho a todos, nos estamos viendo. Chao. Adiós Fede. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darnos sus likes en Facebook, seguirnos en el Twitter, mandar comentarios en email ni de visitar nuestras páginas. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Adiós Leandro. Adiós Leandro. Dios bueno, Dios bueno. Dios bueno.